...partido que va a completar con Gimnasia el 29 de septiembre. ¡Palermo, Palermo, Palermo, Palermo! ¡Izaurralde! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Izaurralde apareció para liquidar el partido! En la pregunta de los 24 minutos de este segundo tiempo... Boca, crack a Cañete. Allí está el envío de Cañete, va Clemente. Ahí está Izaurralde con... ¡Gol! ¡Izaurralde! ¡Gol! ...con Schiavi, atención con Izaurralde. Y a Roncalio que no lo marca nadie nunca. El centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Izaurralde! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Está aquí la comparte con Neuble, el centro de Mauche. Boca, Becquiavi lo estaban agarrando. ¡Gol! 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 ¡Izaurralde! ¡Gol! ¡Izaurralde! ¡Gol! En la izquierda se abre Centurión, viene el centro para él. Le quedó el remate a Izaurralde. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Izaurralde! ¡De tanto rebote! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Qué la pregunta! ¡Gol de Boca!